Capítulo 11. Punto de vista de Serena. Mis ojos se abrieron lentamente cuando escuché los chirridos de Fletchlings y Pidgeys. Me di cuenta de que era de mañana, así que cambié un poco la mirada. Al principio estaba un poco confundido porque no reconocía mi entorno, pero pronto recordé lo que pasó anoche. Compró una sonrisa en mi cara. Cuando comencé a moverme un poco, me di cuenta de que mi cabeza estaba apoyada en algo bastante suave. Me levanté lentamente y miré a lo que estaba acostado e inmediatamente me sonrojé de un tono rosado intenso. No sé cómo, pero parece que mi cabeza cayó del hombro de Ash y aterrizó en sus muslos en algún momento de la noche. Afortunadamente, Ash todavía estaba dormido, por lo que no tuvo la oportunidad de experimentar esa situación incómoda. Pikachu estaba acurrucado junto a Ash también mientras Ash todavía dormía erguido como anoche. Me levanté y no me sentí tan débil como ayer. Me vendría bien algo de comida, pero aparte de eso, todo lo demás parecía estar bien. Miré alrededor de la cueva y descubrí que las paredes eran relativamente altas y no había nada más que rocas y un poco de musgo dentro de la cueva. Había un poco de luz amarilla que se filtraba por la entrada de la cueva, lo que significaba que el sol había salido recientemente y, dado que era otoño, eso significa que probablemente era alrededor de las 6, 30, 7 de la mañana. Mientras pensaba en eso, sentí que algo me rozaba la pierna. Chaya. Miré hacia abajo para ver a Pikachu mirándome dándome una sonrisa. Lo levanté suavemente y lo acuné como a un bebé. Buenos días a ti también, Pikachu. Dije dándole una sonrisa. Se soltó de mis brazos, se subió a mi hombro y frotó su mejilla contra la mía. No pude evitar sonreír ante el gesto. Luego saltó de mi hombro y tocó mi pierna mientras apuntaba a Ash. Luego me dio una sonrisa traviesa. Empecé a entrar en pánico un poco. ¿Qué? Pikachu también lo sabe. Pero, para mi alivio, corrió hacia Ash y se paró a un metro de él. Estaba intrigado, pero lo que Pikachu estaba haciendo, así que me quedé allí y observé. Luego comenzó a hacer chispas en sus mejillas, dijo Pika y luego saltó alrededor de un metro en el aire. Oh, no, me dije a mí mismo mientras adivinaba lo que vendría después. ¿Por qué Pikachu incluso sorprendería a Ash? Y efectivamente. Chuuu. Ah, Pikachu. Gritó Ash mientras él mismo saltaba un metro en el aire debido al repentino impacto. Pikachu se quedó allí sentado riéndose del dolor de Ash mientras yo me dirigí hacia Ash. Oh, mi arceus Ash. ¿Estás bien? Luego me miró y sonrió. Estaba sorprendido, probablemente, por el Pikachu más fuerte del mundo y solo sonríe. Estoy bien serena. No te preocupes. Estoy acostumbrado. Luego me dio una sonrisa tínida. Estaba un poco confundido por la respuesta de Ash. ¿Qué quieres decir? Oh, bueno, ya ves, Pikachu es como mi despertador. Siempre se despierta a la misma hora exacta y siempre me sorprende a las 7 de la mañana. Levanté una ceja y continué. Entonces, ¿esa es la forma en que Pikachu te despierta? Luego asiente. No pude evitar reírme de la relación entre los dos. Aunque son entrenadores y Pokémon, actúan como los mejores amigos. Luego comencé a caminar hacia la entrada barra salida de la cueva. Salí y lo que vi me dejó sin aliento. La cueva en la que nos estábamos quedando resultó estar en la pared de un acantilado, justo al lado de la orilla de un río. El río de ayer parecía mucho más tranquilo ahora y se podía ver Pokémon de tipo agua nadando en el agua azul clara. La lluvia debe haber hecho que fluyera tan rápido ayer. Los árboles eran relativamente altos y todas las hojas estaban dispuestas en una hermosa combinación de amarillo, naranja y marrón. Los rayos del sol de otoño se abrían camino desde detrás de los árboles y se dispersaron cuando llegaron a nuestra cueva. El único ruido que se podía oír era el del agua que fluía y el susurro de las hojas con la brisa. Había una ligera neblina que añadió una sensación extra de majestad a un paisaje que ya era impresionante. Estaba tratando de asimilar cada parte de lo que vi, pero fui interrumpido por una voz detrás de él. ¿Es hermoso, no? Sí, sí lo es, respondí sin mirarlo. Estaba mirando el paisaje por delante y no pude evitar sonreír ante su pura belleza. Nunca antes había visto algo así. Los únicos bosques en los que he estado fueron el bosque de Santa Lune y el bosque al que fui cuando era muy pequeña. Luego vino y se paró a mi lado. Punto de vista de Ash. Fui y me paré junto a ella. Mi área de entrenamiento estaba solo 10 minutos a pie de aquí, así que estaba acostumbrado al paisaje. Aunque pude entender la reacción de Serena. El mío era muy parecido la primera vez que lo vi. Sin embargo, se veía muy hermoso en otoño. Había un lugar mejor en el acantilado donde el paisaje era aún más impresionante. Me volví hacia Serena para contárselo, pero las palabras se negaron a salir. Todo lo que pude hacer fue mirar la vista frente a mí. Allí estaba Serena. Sus ojos ceruleos se movían de un árbol a otro, como si admirara cada rincón y grieta de los árboles de hoja caduca en su línea de visión. Su corto cabello rubio miel se balanceó suavemente con la brisa mientras se quitaba los mechones de la cara y los colocaba detrás de la oreja. Su elegante sonrisa irradiaba serenidad. Simplemente no podía cambiar mi mirada. Los rayos del sol nunca la tocaban, sino que pasaban por ambos lados de ella, haciéndola parecer más divina que mortal. Después de todo, parecía una especie de diosa. Mi respiración me había dejado en el momento en que me volví para mirarla. Todo lo que podía hacer ahora era mirar fijamente y admirar la encarnación viva y respirable de cada palabra que es sinónimo de hermosa. Parecía más pareja que cuando la vi por primera vez hace tantos años en el bosque de Viridian durante el campamento de verano. De repente, Serena se volvió para mirarme. Sus ojos se abrieron, se sonrojó e inmediatamente miró a otro lado. Me sorprendió un poco su reacción. Estaba a punto de preguntarle qué le pasaba, pero ella habló primero. Te estás babeando. Ahí fue cuando recuperé completamente mis sentidos. Definitivamente mi boca estaba boquiabierta y definitivamente había algo goteando por la comisura de mi boca. Mi mandíbula cayó y supongo que olvidé tragar mientras la miraba. Así se hace, así se hace. Rápidamente cerré la boca, limpié la baba y me disculpé mientras me rascaba la nuca avergonzada. Lo lo siento Serena, no sé lo que estaba haciendo. Entonces ella, se rió. Bueno, no me esperaba eso. Está bien Ash. Dijo mientras ma sonreía. De todos modos, probablemente es hora de regresar. Necesitamos cambiarnos e ir a la escuela hoy. Ella dijo, sí, vamos. Dije mientras comenzaba a caminar hacia la escuela. Espera, ¿cómo sabes que es así? Ella preguntó. Entreno en este bosque casi todos los días. Sé dónde estamos ahora. Entonces, ¿sabías sobre este lugar y no te molestaste en decírmelo? Preguntó ella sonando un poco molesta. Bueno, no pensé que la gente estaría interesada en caminar hacia un bosque solo para ver el amanecer o el atardecer. Respondí honestamente. Ella se encogió de hombros al comprender de qué estaba hablando. Ella luego vino y caminó a mi lado. Tuvimos pequeñas conversaciones en el camino de regreso a la escuela. Oye Serena, ¿qué tal una batalla uno contra uno hoy después de la escuela? Será un buen entrenamiento para mí y me ayudará a entenderte un poco mejor a ti y tu estilo de lucha. Seguro, será divertido. Ella respondió, estoy bastante seguro de que hoy hay una batalla después de la escuela en el campo de batalla. Ella continuó. Sonaba un poco decepcionada. ¿Qué tal tener una batalla en mi área de entrenamiento? Es bastante silencioso y mientras no corras como lo hiciste ayer, también debería ser bastante seguro. Pregunté mientras me reía un poco. Oye. Dijo mientras se cruzaba de brazos, hizo un puchero y se alejó de mí. No pude evitar reírme de su infantilismo. Lo siento. Sé que no fue tu intención. Luego me sonrió. ¿Sabes? Siento que te conozco de algún lado. Como si te conociera antes de que te unieras a Kit. Sé que suena loco, dijo Serena. Tan pronto como dijo eso, mi oído dio un vuelco. ¿Está empezando a recordar? Pensé que se había olvidado por completo de mí, pero todavía hay esperanza. Mentalmente bombeé el puño. Nunca se conoce a Serena, nunca se sabe. Entonces le di una sonrisa descarada mientras me miraba con desconcierto. ¿Qué se supone que significa eso? Ella me preguntó. No respondía su pregunta. Quería que ella misma lo resolviera algún día, así que cambié de tema. Mira. Puedo ver la escuela. El último es un execute podrido. Digo mientras empiezo a correr. ¿Cuántos años tienes tienes? Serena preguntó retóricamente mientras se reía. Pero luego, creo que su naturaleza competitiva se hizo cargo. Y eso no es justo. Tenías una ventaja. Gritó mientras comenzaba a correr detrás de mí. Para entonces, regresamos a nuestros dormitorios, ya eran las siete, cuarenta y cinco. Después de tomar una ducha y cambiarse, eran las ocho, quince. Rápidamente corrí a la cafetería porque me había perdido la cena una vez más. Una vez que entré, vi a Serena sentada con todos nuestros amigos. Parecía un poco nerviosa y todo el mundo sonreía y le hablaba. Me encogí de hombros, desayuné y caminé hacia la mesa cuando, de repente, el idiota del pueblo gritó. Así voy. Por aquí. Dijo Gary mientras agitaba salvajemente los brazos. Suspiré por sus payasadas y seguí caminando hacia la mesa. Casi todos tenían sonrisas traviesas en sus rostros, todos excepto Paul y Serena. Paul solo miró decepcionado a todos mientras el rostro de Serena ahora estaba carmesí oscuro. ¿Qué pasa chicos? Oh, no mucho. Deberíamos preguntarte eso en realidad. Ya sabes, ya que no te hemos visto a tiña Serena desde ayer después de la escuela. Dijo Drew mientras sonreía. Las chicas se echaron a reír. Ahora sentí mis mejillas calentarse y entendí por qué Serena se estaba sonrojando locamente antes. Sabía que no podía decirles que pasamos la noche juntos en una cueva en el desierto, así que tuve que inventar algo, y rápido. Oh, debe haber sido una coincidencia. ¿O de verdad? Preguntó Misty con sarcasmo. Luego miré a Serena y ella tenía una mirada preocupada en su rostro. Luego respiró hondo y comenzó a hablar. Chicos, sé Calem rompió conmigo. Eso me tomó por sorpresa. Las sonrisas de todos se convirtieron en un seño fruncido. Ya sabía esto, pero todavía lo encontraba muy perturbador, no porque Calem y Serena se separaron, sino porque Serena se puso en una posición tan horrible y dolorosa solo para sacarme de una situación incómoda. Todo el mundo estaba ahora en silencio, así que Serena continuó. Me escapé llorando hacia el bosque y encontré a Ash entrenando. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ella les iba a decir la verdad. Me sentí culpable por intentar mentirles a mis amigos. Luego continuó contando todo, desde caerse del acantilado, casi ahogarse, pasar la noche en una cueva y regresar esta mañana. Noté que a medida que avanza su historia, su seño fruncido se convirtió en una sonrisa. Esta vez, todos simpatizaron con nosotros dos. Debieron pensar que fue una noche horrible para nosotros, pero, para mí, pasar tiempo con Serena hizo que la noche fuera tan cómoda, sino más cómoda, que cualquier otra noche normal. Entonces, Ash saltó detrás de ti al río. Parece algo que solo Ash que sumaría. Dijo Clement, lo que provocó que las risas comenzaran entre el grupo. Chicos, voy a organizar una fiesta de Ayoen en mi casa y todos ustedes tienen que venir. Dijo Dawn. Esto pareció haber alegrado mucho más el estado de ánimo. Dawn luego declaró que tenemos que entrar vestidos como Pokémon, lo que a todos les pareció un poco extraño, pero aún así estuvieron de acuerdo. Nos sentamos allí y terminamos nuestro desayuno. Después de eso, regresamos a nuestras clases nuevamente. Nadie punto de vista. Todos se dirigieron a matemáticas con el profesor Rowan. Muy bien clase, cálmate. Gritó el profesor desde el frente de la sala. Después de que todos se calmaron, continuó hablando. Hoy tenemos dos nuevos estudiantes que se unen a nosotros. Sé que se unirán a la mitad del trimestre, pero, aún así, hagámoslos sentir bienvenidos. Él dijo. Tan pronto como dijo eso, dos personas entraron en la habitación. Uno era un niño, aproximadamente de la misma altura que Ash. Tenía ojos azules, pero tenía el cabello oscuro desordenado similar al de Ash y vestía ropa oscura junto con una bufanda azul. Hola, soy Alen. Espero que podamos ser grandes amigos. Dijo Alen. Ash inmediatamente miró hacia arriba y le sonrió. Ash y Alen tuvieron una gran relación como rivales durante el final de su viaje en Kalos. Ash había perdido ante Alen en la final, pero no se lo tomó en serio. Ash sabía que, en todo caso, Alen no ayudó a convertirse en un mejor entrenador. Sin embargo, cuando Ash miró a Alen, notó que Alen estaba mirando a otra persona, era Serena. Ash no estaba seguro de si estaba paranoico o algo así, pero no quería que Alen tuviera nada que ver con Serena. Serena, en cambio, conocía bastante bien a Alen. Conoció a Alen a través de la persona que estaba a su lado. La siguiente persona fue una niña. Era bastante baja y vestía ropa colorida que consistía en un sombrero verde y naranja, camisa amarilla barra verde claro, pantalón tres cuartos con tirantes. Tenía el pelo color borgoña y ojos castaños similares a los de Ash. Hola, mi nombre es Mayrin. Es un placer conocerlos a todos. Dijo mientras sonreía. Ash también había conocido a Mayrin. Se conocieron durante la Liga Kalos cuando Clement perdió a Chespín y Mayrin lo encontró. Alen y Mayrin parecían muy cercanos a Ash. Durante los horribles eventos que tuvieron lugar en Kalos hace poco más de tres años, Ash y Alen habían luchado juntos para detener a Alisandre. Había usado el Chespín de Mayrin para formar un cigarro de piedra. Serena, por otro lado, conocía a Mayrin demasiado bien. Se conocieron hace unos dos años en el laboratorio del profesor Sikamore cuando Serena fue a buscar su primer Pokémon, Fennequin. Allí también conoció a Alen. Alen y Mayrin han estado en una relación juntos por poco menos de tres años. Después de la introducción, comenzó la lección. Después de un montón de cálculos, la lección terminó. Muy pronto, las siguientes tres lecciones también terminaron y llegó la hora del almuerzo. Ash todavía le molestaba que Alen mirara a Serena. Alen, por otro lado, ni siquiera pensaba en Serena de esa manera. Estaba feliz de ver a las personas que realmente conocía, así que sonrió al ver a Ash, Serena y Clement. Ash simplemente lo había malinterpretado horriblemente. Durante el almuerzo, Ash arrastró a Alen a un lado ya que no quería otra repetición de Kalem y quería evitar que nada se preparara antes de que algo realmente sucediera. Luego empezaron a hablar. Hola Ash. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. ¿Cómo te va? Preguntó Alen. Bueno, todo va bien. Es un poco difícil adaptarse a un entorno completamente nuevo, pero tengo amigos que me ayudan en cada paso del camino, así que todo está bien. Respondió Ash. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Preguntó Alen. Estaban en un campo, simplemente parados y hablando. Bueno, tengo un favor que pedirte. Respondió Ash. ¿Qué es? Preguntó Alen. Ahora estaba interesado. Bueno, no sé cómo decir esto, pero, por favor, no me gusta Serena, respondió Ash. ¿Qué? Respondió Alen. Ahora estaba completamente confundido. No tenía idea de lo que acababa de decir Ash. Bueno, verás, vi la forma en que miraste a Serena esta mañana, vaciló Ash. Alen ahora entendía completamente lo que estaba pasando y una sonrisa creció en su rostro. No tenía ningún interés en Serena, pero quería meterse un poco con Ash. Bueno, entiendo lo que estás diciendo Ash, pero será mejor que empieces a trabajar más rápido. Sería una lástima que alguien te la quitara. Respondió Alen mientras le daba a Ash una sonrisa maliciosa y se alejaba. Ash estaba ahora en pánico y todo nervioso. Estaba parado allí en estado de shock. No quería que esto sucediera. Pensamientos horribles estaban pasando por su cabeza en este momento. Fue solo ayer que Ash tuvo una oportunidad con Serena y ahora, ya tiene competencia. Ash gimió por su desgracia mientras regresaba a la cafetería para almorzar. Allí, notó que Alen y Mayrin se habían unido a su mesa y Alen estaba conversando con Serena. Cuando Ash entró, Alen lo notó y lo miró mientras sonreía. Ash le devolvió la mirada. Serena se dio cuenta de esto y le preguntó a Alen al respecto. ¿A qué se debió todo eso? Preguntó Serena con un tono preocupado en su voz. Alen era uno de sus mejores amigos y a ella realmente, realmente le gustaba Ash, así que quería que se llevaran bien, o nada. Respondió Alen con indiferencia. Finalmente, el almuerzo terminó junto con las cuatro lecciones restantes. Alen vio a Ash y Serena irse juntos y caminar hacia el bosque y sonrió al verlo. Conocía muy bien a Ash y Serena y pensó que se veían muy bien juntos. Sus personalidades se complementaron entre sí. Ash era valiente, imprudente pero muy cariñoso. Serena era la reina, dulce y cariñosa. Ash parecía dar confianza a las personas que lo rodeaban y Alen creía que la confianza era lo único que realmente le faltaba a Serena. Serena, por otro lado, parecía hacer felices y alegres a todos a su alrededor. Alen creía que después de todo lo que Ash había hecho y por lo que había pasado, realmente se merecía a alguien como Serena. Mientras Alen se dirigía al campo de batalla para luchar contra Callen, Mayrin regresó a su propio dormitorio. Ash y Serena se dirigieron al bosque para tener su partido.